¡Suscríbete! Estoy adentro del negocio Ah, y dice así La revelación, baby Mi vida ha sido buena como también he sido mala El tiempo me ha ayudado a seleccionarlo, pana En un mundo de traición y de tanto sufrimiento Algún día llegará alguien que me dara de su aliento Que me dara de su aliento Algún día llegará alguien que me dara de su aliento Que me dara de su aliento Algún día llegará alguien que me dara de su aliento En un mundo mucha muerte, violencia y desilusiones Pero todo al fin y al cabo pasa por sus razones Pasa por sus razones Pero todo al fin y al cabo pasa por sus razones Por la falta y fe y paciencia, crece la delincuencia Atracadores te dan bala sin tener clemencia Sin tener clemencia Atracadores te dan bala sin tener clemencia Sin tener clemencia Atracadores te dan bala sin tener clemencia De la forma en que va esto, cadena de oraciones A ver si mi señor cumple mis peticiones Cumple mis peticiones A ver si mi señor cumple mis peticiones Cumple mis peticiones A ver si mi señor cumple mis peticiones Veo gente con tatuajes hablando de honestidad Y de que tú dale parte, ellos te tiran a matar Ah, ellos te tiran a matar Y de que tú dale parte, ellos te tiran a matar Traicionero, ellos te tiran a matar Ellos te tiran a matar De esto no me voy a quitar Y le voy a seguir metiendo en esta vaina del rap Guariboas te lo estoy hundiendo Yo te lo estoy hundiendo en esta vaina del rap Químico yo te lo estoy hundiendo Te lo estoy hundiendo en esta vaina del rap Mesías te lo estoy hundiendo Es que se lo estoy hundiendo Van pasando ya los años Y tú no vas comprendiendo Que en esta vaina me nutro Mientras ustedes van cayendo Mientras ustedes van cayendo En esta vaina me nutro Mientras ustedes van cayendo Soy un talento del barrio Que en el bloque se ha burlao Y no te me pongas bruto Sabes que yo estoy tostao Sabes que yo estoy tostao Y no te me pongas bruto Sabes que yo estoy tostao Intelectual en la avenida, siempre activo positivo Siempre activo positivo Intelectual en la avenida, siempre activo positivo Tú el que se me ha liquidado, le metió su par de tiros Le metió su par de tiros Tú el que se me ha liquidado, le metió su par de tiros La violencia no es muy buena, pero deja su respeto Dale a Dios lo que te dio y al César me lo deja quieto Al César me lo deja quieto Dale a Dios lo que te dio y al César me lo deja quieto Quierto, quieto, déjamelo quieto No sé si estoy agresivo, hoy estoy muy directo Pero es que soy de la perla y capotillo con el viento Capotillo con el viento No sé si estoy agresivo o te sueno muy directo Pero es que soy de la perla y capotillo con el viento Capotillo con el viento Y ya me ya curí el viento Y la perla con el viento Un saludo para todos esos barrios calentones de Santo Domingo Miramella, Gualegua, Chupita, Las Cañitas Vamos allá Si tú andas en la avenida, es mejor que camines quieto No conoces la mitad del valor que tienen los prietos Mi respeto para los blancos, que ellos han hecho pila invento Pero más respeto a Dios que al final el dueño de esto Un saludo para la Team Piano Entertainment La compañía número uno de tu evento privado en los Estados Unidos Estamos aquí para el 7th episodio de Sonye's Artist Spotlight con el científico del rap en el estudio You already know how we do, but shout out for all my viewers out there Scientifico del rap en el building All right, now what type of music would you say you make? You already know, I do Spanish rap and then Bo Which is popping right now, then Bo All right, now maybe you want to tell people like me People who don't necessarily speak Spanish fluently What your song was about or what the name of your song was Well, the title is life, you know, and that song I'm talking about like reality Like things that are going on right now on the present Like things that happen to you, things that happen to me, reality, you know I'm not dreaming, I have my foot on the floor and in the reality All right, where can they find you on the computer if they're looking for you? Well, you can always go to YouTube and type el científico del rap You can find me on Instagram, el científico del rap, USA, all together Spotify, anything that has to be with music, I'll be there All right, man, well, thanks for coming on the show, it's been a pleasure Nice to meet you, thank you All right, we'll see you next week